La Universidad de Nariño, como Secretaría Técnica del Capañac, realizará dos talleres internacionales sobre el estado de conservación del Camino del Inca y sobre el patrimonio cultural inmaterial asociado a este patrimonio material de la humanidad declarado por la UNESCO. Estos dos talleres son para la capacitación de funcionarios que trabajan en el Capañán, en los diferentes países, para poder hacer el monitoreo del estado de conservación y del patrimonio cultural asociado al Capañán. Entonces, viajan de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y el equipo de Colombia. Más o menos son 35 personas que asistirán a los talleres y la idea es la capacitación de este personal para que a su vez se vuelvan multiplicadores en sus países. El objetivo de estos talleres es el manejo de la observación para el estado de conservación y establecer cómo están los 35 sitios que integran el camino. Estos talleres son el compromiso que tiene Colombia para realizar una información, trabajar una información que es requerida por UNESCO cada año sobre el estado de conservación. Para tener los recursos, para poder trabajar todo este tema de conservación, de riesgos, de uso público, entre otras, se presentó un proyecto al Centro de Patrimonio Mundial para poder obtener recursos extra presupuestarios del gobierno de Japón. La Universidad de Nariño fue la que realizó todo el proceso de investigación para la declaratoria del Capañán o Camino del Inca por Colombia. Toda la información que la universidad obtuvo, esta se compaginó con los otros cinco países y de ahí se construye el expediente mediante el cual el Capañán Sistema Vial Andino es introducido en la lista representativa del Patrimonio Mundial en la categoría itinerario cultural. Pero ahí no para la responsabilidad de la universidad. La universidad a su vez tiene la Secretaría Técnica del Capañán y en esa medida es la encargada de hacer todo el proceso para la gestión de recursos, para toda la parte de implementación en las zonas, para saber monitorear cómo está el Capañán, hacer trabajos educativos con las comunidades para la valoración del patrimonio, proyectar nuevas investigaciones. El pueblo de Japón patrocina el proyecto con un monto de 400 mil dólares. El pueblo de Japón. 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 El pueblo de Japón.